hola cómo están si yo quería disculparme especialmente con amazon porque resulta que esta semana me mandaron un mensaje muy muy jocoso de mis amigos hermosos de amazon son espectaculares gente maravillosa me dijeron esteban revisate por favor los los primeros tres episodios de los anillos del poder y yo con mucho gusto con mucho gusto revisé los anillos del poder porque realmente vengo a ustedes no gente de bien verdad entonces me vi estos maravillosos y ese día que lo vi por primera vez y dije que era aburrido como me atreví a decirte semejante barbaridad digo son perfecta perfectísima y saben por qué la serie es muy buena es una serie a ver costó mucha plata o sea que mucha plata es muy muy buena serie tiene sus cositas así pero bueno no no diría que bueno a ver uno que es otaku y que admira producciones fieles al autor original como como lo hacen allá entonces obviamente acá que hagan algo distinto a eso significa desde de alguna forma que que lo hace mejor lo hace mejor o sea a mí no me importa que que hayan negros acá porque no soy racista no es que exija algo que cueste me cuesta plata mes a mes pagar pues para ver porque porque como no soy racista no no odio a los negros que que sepan que no odio a los negros y entonces acá me importa tres pitos que hayan negros pero también son personas según supe hace un ratito entonces la serie va avanzando y haciendo sus cosas no la serie empoderadísima empoderadísima es decir yo antes que era un machinulo opresor pensaba no como puede ser posible que esta reina diosa del señor de los anillos no haya sido más perfecta y haya empuñado una espada en su vida es decir quien quiere ver una aburrida bruja que puede hacer que todos sus enemigos se arrodillen a sus pies si ella con la espada se ve más empoderante por favor así que la trama no hay que darle mucho caso no voy a decir para que sea una serie para ver la trama y le dije por favor que no me hagan reír chicos que lo que pasa ustedes no lo entienden como son racistas no lo entienden como yo yo soy racista entonces mis amigos de amazon me dijeron bueno la diversidad es muy importante para nosotros yo dije sí tenés razón porque ver más negros más gays más más chinos en pantalla hace que las producciones sean mejores porque sí porque así funcionan las producciones no sé si ustedes lo sabían pero yo que soy genio y les construí de lo supe desde el primer momento pero los planos son maravillosos no es como que se agarran un dron de 4k y estas cosas se hayan visto desde siempre ya que le pusieron una saturación un poquito de color en una música a 300 por ciento de volumen épica para para intentar aparentar maquillar las imágenes y que la música sean tan épicas y sin sentido no eso eso el show de antes quería esas cosas creía esas cosas pero por favor son hermosísimas es como que si la imagen te dice una bofetada en la cabeza y uno dijese guau guau pasó lo has hecho de nuevo lo has hecho otra vez pero por favor que me pasaba a mí antes dios mío no puede ser otra cosa muy buena espectacular acá parte de la diversidad de los negros los gays que aparecen muy necesaria para la historia que sean de ese color porque si no somos racistas obviamente obviamente es que haya habido esta concesión del viaje del héroe no las motivaciones de 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 galadriel querer vengar a su hermano que original que original que original sea no tenemos no tenemos acá hablando en serio acá hablando en serio hablando poquito poquito en serio cuántas veces hemos visto esto de que te matan un familiar y hay que vengarse y te vas a matar al mal oso que lo hizo nunca jamás esto se le ocurrieron por primera vez a estas personas por favor y encima el comentario de que los blancos esclavizaran a negros y ahora negro va a ser libre por el poder de sus hermanos y por cierto es el único negro que aparece pero estoy segurísimo que van a aparecer más en la siguiente temporada o la siguiente temporada o la siguiente temporada o la siguiente temporada en algún capítulo pero estoy segurísimo que van a aparecer más negros wow porque son muy necesarios para la historia o sea no entendés no entendés no entendés no entendés porque sos racista bien qué otra cosa más a la edad de esta hermosísima serie que obviamente no comprendemos porque es otro mundo no uno diría tal vez el aspecto genérico que no llega a ningún lado por favor por favor genérico en donde en donde cuando galadriel saltó del bote empezó a nadar una y otra vez y muchos pensaban que era tipo morbius no que también se tiró al agua a nadar que es película un también otra cosa por favor pero acá fue más épico o sea y ver escenas así que con lo valiente que es la galadriel los enanos cuando te muestran el lugar donde viven que es un set de dos pesos perdón un set de doscientos cincuenta millones de pesos es que es un set con mucha presencia no se ven como aparecen los cartelitos las cositas así encima uno ya decía wow dios mío es impresionante encima la música la música la música es impresionante presentar ahí yo parecía que estaba caminando con los enanos ahí diciendo wow que bien wow camina wow dios santo que perfecto que 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 es el momento épico y ahí y las sillas y el vestuario es impresionante hablaban con media hora pero era una charla muy importante trascendental en la historia porque decían a los elfos que tenían que ir a no se a donde y ese no se a donde porque no soy fan yo no soy yo no soy yo no soy fan de stalking pero pero tenían que ir a un lado ahí y bueno era una charla tan necesaria la charla wow osea amazon te usiste te usiste muy bien amazon mis mejores amigos amigos eh pero nada más no puedo decir nada más porque a ver hay que ser totalmente sinceros no si tienes criterio propio es que sos racista sos racista este criterio de no me gustan los anillos de poder porque me aburren no se parece a la obra original porque la obra original es la que me atrapó desde que era chico y que era adolescente y me llevó a un mundo de fantasía y me sos tonto ya que ver los anillos de poder es mejor que el que hizo tolker pero mejorcísimo y nada esa es mi reacción fue mi reacción sincera muy sincera muy sincera de tolker así que a mis amigos de amazon gracias por permitirme hablar libremente y bajo ninguna circunstancia de contrato por esta hermosísima serie la verdad un like a los anillos del poder y la casa de como se llama la otra la casa de los de los meadores Dios mio la casa del lagarto no jajajaj Dios santo ¿quién ve ese? no el anillo del poder es más caro es mejor y nada así que es todo gracias por escuchar mi reseña genuina y gracias a amazon por convencerme de ver estos tres horas cuarenta minutos aproximadamente más rápido que se me hayan pasado en toda mi vida creo que empecé el lunes y lo terminé el jueves de las dos siguientes semanas voy a decir durante la semana lo terminé en algún momento lo terminé bien pero impresionante gracias amazon gracias a sos lo mejor que le pasó al entretenimiento del mundo mundial desde siempre desde que se creó a la tele hasta ahora que son antes y un después impresionante amazon impresionante y y y